La obesidad podría aumentar el riesgo de sufrir de cáncer de próstata. Un estudio reveló que los hombres que dejan crecer su barriga y acumular grasa abdominal podrían sufrir fácilmente de cáncer de próstata. Este estudio confirma que por cada 10 centímetros de grasa acumulada, el hombre podría aumentar hasta un 7% las probabilidades de padecer de esta enfermedad. No se conoce el motivo exacto por el que el aumento de peso incremente el riesgo, sin embargo se habla de que los hombres obesos reciben un diagnóstico más tardío que los hombres sin sobrepeso, lo que hace que cuando se diagnostica ya los tumores están en etapa avanzada. Los científicos que lideran esta investigación siguen con el estudio para dar a conocer si la pérdida de peso podría salvarle la vida a estos hombres. Si usted ha ido acumulando kilos con el pasar del tiempo y tiene más de 40 años, es posible que presente riesgos de padecer cáncer de próstata. La medicina biológica de IPS Sinés puede ayudarlo no solo a regular su peso, sino a tratar de forma preventiva cualquier enfermedad crónica, incluyendo la prevención del cáncer de próstata con un diagnóstico temprano.